La noche ya avanzaba con su oscuridad y todo era tiniebla alrededor. Tan solo aquel muchacho vio el brillo de su resplandor. Tan solo aquel muchacho pudo oír su voz y el mundo indiferente se durmió. Tan solo él oyó el rumor llamándolo en su corazón. Enjambre de mil ruidos suena en mi interior y hablas tan bajito tu señor. Mi corazón es un clamor, un rojo y joven surtidor. Lo mismo que Samuel también yo quiero oír palabras que me buscan con amor. Y pone luz en mi interior. Aquí me tienes, di señor. Aquí me tienes, di señor.